Bueno, muy buenos días. De hecho, tenemos hoy la tercera campaña del año, tercera campaña ProSalud. Nos acaban de traer seis personas, una de origen salvadoreño, los otros son mexicanos, y pues ya los hemos recibido, se les ha hecho una revisión médica, se les ha hecho su higiene personal, y ahorita van a pasar con nuestro médico psiquiatra, el doctor Corpus, para que les hagan una valoración psiquiátrica también. Y bueno, vamos a tratar de checar si alguno de ellos nos puede dar más información y que tenga familiares aquí en Nueva Lareda. Si es necesario que se quede alguna persona, sí, ahorita tengo capacidad para tres personas. El día de ayer tuvimos dos ingresos, así que ahorita nada más tengo capacidad para otras tres personas. En caso necesario, se queda. Claro que sí, seguimos trabajando en equipo con el gobierno de Nuevo Laredo, y pues en este caso estamos muy coordinados con el señor Ulises Ochoa, el director de Protección Civil, y una servidora para atender a nuestra comunidad. Así es, lo estamos llevando a cabo el tercer martes de cada mes. Pues mire, es muy importante, algunas personas dirán que pues qué tanto se les puede hacer, pero no se crea, es mucha ayuda para ellos, simplemente el hecho de venir, el bañarse, que se sientan atendidos y tratados como persona, les cambia la cara.